Hola a todos y todas. Yo soy Rose y trabajo con Mano en Mano en nuestra oficina en Portland. Hoy estaremos hablando sobre recursos educativos para niños y adultos y compartiendo algunas noticias sobre salud. Hay muchos recursos en línea para apoyar el aprendizaje durante este momento difícil. Con Mano en Mano, Juana y yo hemos creado algunos videos de lectura para los niños, incluyendo historias como Willems. Los videos están en nuestra página de Facebook y también en YouTube. En los comentarios de cada video hemos incluido preguntas de conversación, vocabulario y actividades que conectan con cada libro. Mano en Mano también tiene una conexión con tutor.com, un programa que puede ofrecer tutoría en línea gratis para todas las familias que están conectados con Mano en Mano. Si les gustaría registrar para el programa de tutor.com, se puede llamar al número de 207-546-3006. Y ahora podemos seguir con las preguntas. Gracias Rose. Tenemos algunas preguntas de la comunidad. Oh, se me olvidó presentarme. Soy María. Estoy trabajando por Mano en Mano ahora. Y algunas preguntas de la comunidad. La primera sobre las escuelas que yo sé que los estudiantes tienen que seguir haciendo sus tareas, pero prácticamente están pasados de año ya. Sí, sí. Es diferente en Maine. Es diferente en cada distrito. Pero sí, la mayoría de las escuelas están terminando. Las escuelas de Goldsboro tienen su último día en la escuela este año en el 5 de junio. El último día para las escuelas de Millbridge es el 12 de junio. Sí, y con respecto al año que viene, en este momento desafortunadamente no sabemos. Muchas escuelas aquí en Maine están planeando para clases en persona en septiembre, pero no sabemos lo que va a pasar definitivamente. Pero estaremos en contacto cuando recibimos información del estado o de los distritos locales con respecto a los planes para el año que viene. Bueno, gracias Rose. Y la siguiente pregunta es para Rose y también para Hannah del programa de salud. Entonces, ¿hay apoyos emocionales o sociales que mi hijo puede accesar de lejos? Está teniendo problemas desde el coronavirus empezó. Sí, el aprendizaje y apoyo emocional es muy importante, especialmente ahora durante todo lo que está pasando con COVID-19. Hay algunos libros en español que incluyen información sobre cómo se puede hablar con sus niños sobre lo que está pasando ahora. Los libros están en línea y contienen una historia sobre el virus, una guía para padres y también actividades para los niños. Y voy a incluir un link a los libros en nuestra página de Facebook en los comentarios de este video. Hannah, ¿le gustaría compartir algo también? Sí. En adición a lo que está ofreciendo mano a mano, dos de las consejeras del programa de salud están ofreciendo citas virtuales de apoyo social y emocional para los niños. Cada caso es individual y ellas trabajarán con los padres para determinar qué tipo de cita quieren. Unos ejemplos incluyen ayuda con las tareas, actividades creativas y conversaciones sobre las emociones. Pueden contactar a Emily directamente al 207-446-2219. Carlos y yo también podemos conectarles. Mi número es 207-485-2779. Ahora voy a pasarlo a Sasha. Hola, soy Sasha y yo trabajo con Acción. Es un programa de educación de los adultos y estoy ofreciendo clases de inglés para todas las personas, los adultos que tienen interés. También si yo puedo ayudar a los niños con las tareas de la escuela. También tal vez vamos a empezar clases de inglés en los factorías en Prospect Harbor y en Wyman's si hay algunas personas que tienen interés. y las personas que quieren clases de inglés pueden mandarme un mensaje por celular y mi número es 812-2306. Gracias y María va a hablar. Gracias, Sasha. También podemos compartir su información de contacto en nuestra página de Facebook. Entonces, si ustedes no escucharon bien el número estará ahí en la página de Facebook también. Bueno, otro anuncio educativo que tengo es el campamento de EDGE. Ellos están pensando en tenerlo este verano, pero tiene una encuesta en la página de Facebook de ellos y ellos están pidiendo a los padres llenar esta encuesta para ver si hay interés y como cuál es la necesidad de la comunidad por este campamento este verano. Entonces, si ustedes tienen preguntas en cómo llenarlo, pueden llamar al mano a 207-546-3006 y también vamos a poner la encuesta de EDGE en nuestra página de Facebook para que ustedes puedan verlo. Y segundo anuncio es acerca del censo. Entonces, ya hasta el año del censo hemos hablado bastante sobre este tema y ustedes todavía tienen tiempo para llenarlo. Ustedes tienen hasta el 31 de julio para llenar el censo en este momento y vamos a hablar un poco más de este tema la semana que viene, pero quería compartir hoy que hay trabajos asociados con el censo. Los trabajos son variados en las horas cada semana, pero el pago es 20 dólares cada hora y sería el mes de junio y julio. Y ellos están buscando personas que son bilingües y que también son biculturales, entonces que son de la comunidad latina. Y si ustedes tienen interés en aplicar, pueden visitar el sitio web 2020sansus.gov, no sé cómo se dice, slash jobs, J-O-V-S. Y podemos poner este enlace también en el sitio de web, en la página de Facebook. Y hablamos un poco más sobre los censos, entonces si ustedes tienen preguntas esta semana, por favor llámanos o hacen un comentario y podemos responder la semana que viene. Y yo creo que eso es todo de mis anuncios por ahora y ahora Hannah tiene más que compartir sobre la salud. Gracias, María. Solo quería compartir un poco más. La semana pasada, Beth habló sobre las pruebas y lo que está cambiando en el estado de Maine. Y quiero hacer más información sobre lo que se puede hacer ahora. En general, hay más pruebas disponibles en el estado de Maine, pero los detalles dependen de dónde uno vive y su caso individual. Los requisitos básicos ahora son que muestra síntomas, que ha estado en contacto con alguien con un caso confirmado del COVID-19, que vive en un sitio donde alguien tiene COVID-19 o tiene otra razón para pensar que lo tiene. Algunos de los síntomas son fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar o falta de aire. También tal vez va a sentir fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, pérdida reciente de olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión, náuseas o vómitos o diarrea. En este momento, los CDC de Maine recomiendan que contacte a su doctor si empieza a sentir síntomas o piensa que necesita una prueba. Esa persona podrá ayudarle a determinar si necesita una prueba y dónde puede recibir uno. Si no tiene un doctor, puede llamar a mí o a alguien más del programa de salud y podemos encontrar uno juntos. Más que nada, nosotros en el programa de salud estamos aquí para apoyarles. Les invito a llamar o mandar un mensaje de texto. Estamos aquí para contestar preguntas sobre temas como prevención y pruebas. Podemos conectarle con un doctor si piensa que necesita una prueba. También estamos aquí para escucharlos. Entendemos que es un momento estresante y preocupante. Por el momento no estamos físicamente en la oficina, pero seguimos aquí presentes en nuestra comunidad. Ahora lo voy a pasar de regreso a María. Gracias. Gracias, Hanna. Ahora tenemos algunas otras preguntas de la comunidad y anuncios por parte de Cristina de mano en mano. Entonces, la pregunta que tenemos es si hay otra ola de casos de coronavirus, ¿va a cerrar todo el estado de nuevo en la misma manera que con pérdidas de trabajos, por ejemplo? Hola, yo soy Cristina. Para responder esta pregunta la preguntamos al director de mano en mano. Desafortunadamente en este momento no hay más información de cómo se cerraría el estado o si se cerraría o tampoco a nivel nacional. Pero lo que sí sabemos es que ya estamos un poco más preparados. El sistema de salud, nuevos tratamientos que hay para el virus, que hay un poco más acceso a los conocimientos que las personas tienen que usar máscaras y que hay más pruebas. Entonces, esperamos que con estas herramientas que ya tenemos y con este conocimiento que ya tenemos no se tendría que cerrar de la misma manera, pero en realidad no tenemos una respuesta en este momento. Y en el futuro, si pasa, le tendremos esa información. Cristina, no sé si quiere añadir algo sobre el censo. Yo sé que yo mencioné que vamos a hablar un poco más la semana que viene. Para este video decidimos no meternos muy a fondo a hablar del censo porque creo que merece un poco más de tiempo. Sé que nos han llegado muchas preguntas acerca de cómo uno puede responder la pregunta de raza o de etnicidad. ¿Cómo me considero yo? ¿Cómo me considero yo? ¿Pongo blanco? ¿Pongo negro? Y creo que esta conversación la empezamos cuando hicimos el entrenamiento en enero de justicia racial. Entonces, vamos a tratar de continuar esta conversación. Vamos a hacer un video muy pronto. Y esperamos con otras personas que también ustedes conocieron en el taller para que tengamos la información que se necesite para que ustedes puedan tomar la decisión de cómo quieren llenar el censo. Entonces, esperen este video de pronto en una o dos semanas. Pues sigo yo con los anuncios de mano en mano. Listo. Buenas tardes otra vez a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo voy a hablar un poco más de recursos de comida y de apoyo económico. Por ahora todavía tenemos conexiones con organizaciones o con bancos de comida que están organizando cajas para cada familia o para individuos. Eso y tenemos estas conexiones de Millbridge hasta Machires y de Millbridge hasta Ellsworth. También hay otras organizaciones que trabajan en Bar Harbor. Por eso, dependiendo de donde ustedes estén, los pueden llamar y los podemos conectar con el centro de comida que está más cerca de donde esté vivo. Mano en mano, por la primera vez, trató de recaudir fondos para comprar productos de comida latinos o mexicanos. Fue la primera vez que lo hicimos. Solo había fondos para 100 cajas. Gracias a todos los que se apuntaron para recibir esas cajas, vimos que si es una necesidad, vamos a tratar de recaudir más fondos para poder volver a hacer esto. Y si están interesados y de pronto no recibieron la caja, nos pueden mandar un mensaje y los vamos a poner en una lista. Por si acaso, lo podemos volver a hacer. También les quería mencionar que a través del gobierno hay un programa que se llama EBT. Para los niños que califican para desayuno o almuerzo gratis en las escuelas, se les está añadiendo una cantidad de dinero en una tarjeta para que ustedes puedan comprar esas comidas. Si usted ya recibe SNAP o T-A-N-S o esas estampillas, o si sus hijos ya están recibiendo o cuando estaban en la escuela estaban recibiendo los almuerzos y los desayunos gratis en mente, ustedes califican automáticamente. Si no lo estaban recibiendo, pero ustedes califican o quieren saber si califican, pueden llamar a este número que les voy a leer o nos pueden llamar a nosotros y les pasamos más información. El número es 855-797-4357 y ellos le van a hacer preguntas adicionales, pero recuerden que esto no va a afectar su estatus migratorio en el futuro y no importa si usted es ciudadano o no, usted tiene derecho a seguir esta ayuda. Ahora, para los recursos económicos, el programa que nosotros tenemos que se llama Estamos Aquí, el Fondo Mutuo, en este momento está cerrado, pero lo vamos a volver a abrir el 5 de junio, ya que nos están entrando más donaciones. Gracias por eso. También hay organizaciones locales en Washington County que están ayudando con los biles o con cuentas que no puedan pagar. Si están necesitando pagar algo, por favor, llámenos, porque hay diferentes organizaciones que están ayudando con eso. Y creo que lo voy a dejar ahí por ahora. Si ustedes conozcan a otras personas que de pronto no estén conectados con nosotros, pero necesitan ayuda, les pueden compartir mi número o el número de cualquier personal en mano en mano, especialmente a las personas que de pronto no tengan Facebook o Internet en donde estén trabajando. Todos nosotros siempre estamos abiertos a ayudarlos a las personas que podamos. Y muchas gracias por todo lo que hacen.